Ahora sí, vamos a continuar con el planteo que hace de Tien sobre el proceso de secularización. Estamos en un capítulo nuevo del libro Los Maestros de Verdad de la Grecia Arcaica. Estamos en el capítulo que se llama El proceso de secularización, precisamente. Voy a repetir brevemente algo que ya dije en otras clases. El proceso de secularización es lo que explica cómo se pasa del mito al logos. Es lo que comúnmente se llama el paso del mito al logos. Y sabemos que el paso del mito al logos no hay que pensarlo como el salto de algo irracional a algo racional. Ya lo explicamos eso, ¿sí? Porque ya sabemos que el mito no es algo irracional y que la filosofía nace de las entrañas del mito. Guido, al final no subiste ese texto a la plataforma. Ok, después lo subo. Sí puede ser que no lo haya hecho. Sí, me lo voy a anotar. Subir texto, mire, subir texto. Ok, entonces, esta... Gracias, Agustina. No, no, perfecto. Entonces, el proceso de secularización sabemos que no hay que entenderlo como si fuera un corte abrupto. Yo creo que les había dicho en otras clases que cuando nace lo que se llamaría la historia de la filosofía, que es como la disciplina que hace esta historia de la filosofía, que es en el siglo XIX, se había interpretado el nacimiento de la filosofía en ese contexto del siglo XIX, muy influenciado por el eurocentrismo, hoy ustedes decían el eurocentrismo, muy influenciado por el positivismo y por el evolucionismo, se había interpretado que el nacimiento de la filosofía había sido el nacimiento de la razón, y que entonces lo que había antes no era razón. Lo que quería decir que los pueblos no griegos eran irracionales y que Grecia inventó la racionalidad y que además después Grecia dio origen a Europa. Entonces, Europa era la cultura racional versus todas las otras culturas que no eran racionales. Entonces, yo les decía que Europa había proyectado en el mundo antiguo las relaciones coloniales que tenía en el siglo XIX. Entonces, interpretaba el mundo antiguo de alguna manera como estaba haciéndolo en su presente, diciendo que Europa es la razón, la civilización adulta, y el resto de los pueblos de la humanidad son infantiles, inmaduros e irracionales, y por eso nosotros tenemos derecho a conquistarlos. Y eso lo estaba proyectando en el mundo antiguo, es decir, Grecia es la razón, nosotros venimos de ahí, supuestamente, y todo lo que hay fuera de Grecia es irracional. Bien, sabemos que no hay que entenderlo así. Y hay que entenderlo como algo progresivo, es importante esto, como pasos, como algo, como desplazamientos, ni siquiera progresivo, nos traiciona un poco el lenguaje. Progresivo en el sentido de que se va dando de a poco, pero no quiere decir que se vaya avanzando en algo. No es que el logos o la filosofía supone un pensamiento mejor, más sofisticado, más abstracto, más adulto, es otro pensamiento. Yo ya no me canso de repetírselo, que son sabidurías distintas. Pero sí entender que de algún lado sale la filosofía, sale del mito, por supuesto, sale del pensamiento que había en Grecia, y como decíamos recién, a partir del conventorio de Manuel de la Música, como había en Egipto y como había en Mesopotamia. No se inventa de la nada, por supuesto. Esa creación que hace Grecia, sí hay que entenderla, en primer lugar, como una especie de desplazamiento. Y en segundo lugar, habría que entenderlo, probablemente lo hagamos, si no hoy, la semana que viene, a partir de un cambio en el contexto histórico social de Grecia. Digamos, porque las mentalidades, algo dije ya, la mentalidad tiene que ver con el tipo de orden social. Entonces, esa mentalidad religiosa que nosotros vimos en las clases pasadas, que postula como un orden jerárquico, donde están los dioses, el ser excepcional y los seres humanos, y que el saber baja a los dioses a través del ser excepcional a los humanos, y el saber es un privilegio y es exclusivo, ese modelo se corresponde con un modelo social, histórico, que era de la monarquía, en donde están los dioses, crean al rey o el soberano la ley, y el soberano se la da a los humanos. Y la ley también es un privilegio, también es sagrado. Entonces, el tipo de mentalidad se corresponde, por lo general, con un tipo de orden social. Entonces, si aparece la filosofía, será porque hay transformaciones en la mentalidad, y también, por lo tanto, porque hay transformaciones en el orden social. En el orden de la mentalidad, una manera de explicarlo, es como lo hace de Tiem, que es el paso de la palabra mágico-religiosa, a la palabra diálogo, y de la palabra diálogo, a la palabra político-filosófica. Y en el plano social, una manera de entenderlo, es que lo que está pasando ahí, socialmente, los cambios que están pasando ahí, ¿qué son? Son cambios que fueron dando origen a lo que nosotros conocemos como la polis griega, la polis. Esto es la ciudad antigua, polis. No la voy a traducir la palabra, para no confundir. Polis es algo entre una ciudad, pero no es una ciudad urbana como nosotros la entendemos, es un estado, pero tampoco es un estado como nosotros lo entendemos, como un órgano que está por encima de un orden social y territorial. Algunos dicen es ciudad-estado, vamos a decirle polis, y ya veremos que es una polis. Lo haremos la clase que viene. Vamos a concentrarnos, antes de ver esas transformaciones sociales, que lo haremos la clase que viene, en lo que sería esta transformación mental, a través de estas tres palabras que plantea de Tiem. Bien, ya sabemos lo que es la palabra mágico-religiosa. Eso sería mito. Antes de llegar a la palabra político-filosófica, que es el logos, que yo ya anticipé, que se llama político-filosófica porque es la experiencia mental de la asamblea y del ágora, de la plaza pública, donde los filósofos discuten las representaciones que hay, los saberes, y en la asamblea discutimos el orden social. Antes de llegar ahí, hay un punto intermedio entre estas dos mentalidades, que de Tiem identifica con esta configuración de la palabra que se llama palabra diálogo. ¿Qué es la palabra diálogo? Tiem comienza su capítulo diciendo algo así, como que, por más fuerte que fuera el imperio de la palabra mágico-religiosa, es decir, por más hegemónica que fuera esta mentalidad religiosa que pone ese plano de verticalidad, de jerarquía y de excepcionalidad, en ciertos grupos sociales parece haberse dado otro tipo de mentalidad, muy reducida a ese grupo social, muy reducida, como si hubiera habido, como en un contexto muy específico, que ahora los veíces, ¿cuál es? Una experiencia distinta de la experiencia religiosa, un tipo de mentalidad distinta, y que se podría pensar que de alguna manera está como anticipando, como si hubiera sido una especie de germen, o de antecedente simplemente, de lo que va a ser la palabra político-filosófica, y que de Tiem llamada palabra diálogo. Ese contexto, ese grupo social, en el que parece haberse dado otro tipo de mentalidad, es el de la casta de los guerreros, y ya sabemos más o menos de quiénes hablamos, para eso hablé en las otras clases sobre la Ilíada y la Odisea. La casta de guerreros está compuesta de esos mejores guerreros que forman parte de la Ilíada y la Odisea y que son los héroes. Y que en la guerra de Troya, por ejemplo, nosotros podemos observar que hay muchos soldados, pero también hay una casta de guerreros que tienen como más poder que esos soldados comunes y corrientes, y que por general formaban parte de esa casta de guerreros la aristocracia, la aristocracia, los nobles y mitológicamente los héroes. Son los caballeros, es decir, son los poseedores de caballos, los caballeros, lo que los griegos llamaban los hippéis, los hippéis, que son los dueños de los caballos, que claro, ¿quiénes son los dueños de los caballos? Los nobles, ¿no? Y que son guerreros, que son guerreros. Cuando van a la guerra están todos, ¿no? Ahora, hay una casta de guerreros, que son los mejores, que no son cualquiera, no son cualquiera. Ahora bien, estos guerreros, que en sus ciudades o en sus reinos muchas veces son los propios reyes, es decir, participan de esa mentalidad, del mito, de la jerarquía y de, digamos, de la excepcionalidad, estos guerreros, cuando están en la guerra, cuando están en el combate, esos mejores guerreros, esos caballeros, practican tres rituales o tres instituciones, no son exactamente rituales, aunque tienen mucho de rituales, tres tipos de instituciones que ponen en juego una nueva mentalidad. Es decir, cuando están en la guerra, un poquito, cuando están en la guerra, cuando no están peleando, por supuesto, entre esta casta de guerreros se practican tres instituciones, es decir, hay tres instituciones por las que pasan estos guerreros cuando no están exactamente combatiendo, que es el reparto del botín, la asamblea militar y los juegos funerarios. Si yo leo La Ilíada, que es un poema religioso y ya se los recontra, expliqué, esto es la palabra mágico-religiosa pura, es el poeta invocando a las musas, los dioses, todo eso ya lo sabemos, encuentro también, además de todo ese universo mítico-religioso, encuentro también descrita una práctica, sí, ahora lo repito, Virginia, aparece en ese mismo poema, que es un poema que es el enclave más importante de la palabra mágico-religiosa, pero al mismo tiempo ahí mismo encuentro una descripción de lo que hacían estos guerreros cuando no estaban exactamente combatiendo y que podríamos identificar, así lo hace De Tien, con tres instituciones, tres instituciones, que son el reparto del botín, Belén, muy bien, la asamblea militar, perfecto, y Gabriel, muy bien, los juegos funerarios, muy bien, el orden, da igual, son tres instituciones propias de esta casta de guerreros, entonces, en estas tres instituciones se pone en juego una nueva mentalidad, es como si cuando los guerreros están, por ejemplo, en el reparto del botín, hay la mentalidad que aparece en el poema, ya no es más la de la palabra mágico-religiosa, es como si hubiera en juego otras costumbres, otros valores, otros valores, que De Tien va a decir, forman un plano de prederecho, estamos en el orden del prederecho, dice De Tien, ¿qué quiere decir? Estamos en el plano de una práctica que pone en juego valores distintos, normas distintas, aunque todavía no estén explicitadas, aunque todavía no estén codificadas, por ejemplo, en una constitución, sino que las encontramos como una costumbre que practican estos guerreros, pero en esa costumbre, en esa práctica, en los gestos que realizan, ya podemos observar que hay un cambio en la mentalidad, que hay otra mentalidad en juego. Tres instituciones que ponen en juego entonces una nueva mentalidad que vamos a llamar la palabra diálogo, ¿sí? Recuerden que palabra, en estas tres palabras lo expliqué en otras clases, esa palabra mágico-religiosa, palabra diálogo y palabra político-filosófica, palabra ahí se refiere como a la mentalidad, ¿no? O si quieren al discurso, al discurso social que termina definiendo lo que es la realidad. Bien, vamos a describir estas tres instituciones. Primero, vamos a pensar en el reparto del botín. Muy bien. Una práctica que hacen estos guerreros en Grecia, pero también en otros, en casi todos los pueblos podremos decir, era que cuando van a la guerra, uno de los incentivos de la guerra, no siempre el único ni el más importante, ojo, y lo sabemos por la gloria de los guerreros que perseguían, son los bienes materiales. Voy a la guerra y bueno, por lo menos si venzo, me vuelvo con ciertos bienes que yo saqueo de los enemigos vencidos, ¿no? Si vamos a conquistar una ciudad como los griegos pretendían hacer en Troya y como lo hicieron, imagínense, Troya era una ciudad gigante, enorme, de las más importantes que había en esa época, saquear Troya implica que cada uno se lleve unos cuantos bienes preciosos de lujo, se puede llevar animales, se puede llevar esclavos, esclavas, bien. Entonces, esos bienes que yo le quito al enemigo vencido forman parte del botín personal, del botín individual que cada guerrero se lleva, ¿sí? del botín individual que cada guerrero se lleva. Entonces, está, no sé, Odiseo, que ya lo conocen, y lucha con uno y después le quita los bienes, le quita las armas y se está peleando en la ciudad y después se lleva algunos bienes. De tal manera que a lo largo de la guerra, cada guerrero personal o cada guerrero individualmente va acumulando como un botín personal. Bien, curiosamente, estos guerreros tenían una práctica que se llama reparto del botín que consistía en que formaban un círculo, formaban una especie de ronda que es el espacio en donde también se va a dar la asamblea militar, te voy a explicar en un rato, una ronda y cada uno llevaba el botín personal y lo ponía en el centro de esa ronda. Y cada uno llegaba a la ronda y ponía los bienes en el centro, los iban acumulando, uno a uno iban poniendo todos los bienes en el centro. Los ponían en griego se dice esto meson, esto meson, eso literalmente es en el centro o medio, meso quiere decir medio, o mesoamérica. Esto meson, en el centro, en el medio, no se confundan porque a veces me lo escriben en los parciales, no es que lo ponían en una especie de mesón, de mesa enorme, redonda, como si fueran los caballeros del rey Arturo. Mesones en griego que quiere decir medio, lo ponían en la mesa, no, esto, una ronda y van acumulando los bienes en el centro. Un rey mesón, claro. Ustedes imagínense lo siguiente, imagínense que llega, no sé, Ajax, que es un guerrero y viene con un montón de bienes. Es un buen guerrero, entonces el tipo trae trípodes para poner gollas, trae armas, objetos preciosos de bronce, por ejemplo, puede haber una esclava por ahí, y pone las cosas ahí en el centro. Después llega, Agamenón, bueno, un montón, imagínense, Agamenón, rey de reyes, trae un montón de bienes, los pone en el centro. Viene Aquiles, el más fuerte de todos, venía como una montaña, venía haciendo como equilibrio, trae pum, pone todo ahí, escudos, mujeres, de todo, todos bienes para estos tipos, los ponen ahí en el centro. Entonces, imagínense que por una especie de, ¿se viene el chiste? Sí, ya me conocen. Imagínense que por una especie de un error de los dioses, yo formaba parte de esa casta de guerreros. Ya se viene el chiste. Yo formo parte de esa casta de guerreros. Y entonces, yo, que no era un superguerrero, mi botín personal era una especie de cuchara de madera que le había arrancado una viejecita mea muerta. Y ese era todo mi botín. Y entonces, yo llego, es importante esto, y todos reunidos ahí, y todos fueron poniendo el botín y pasaban a la ronda, se quedaban en ronda alrededor de esa pila de bienes, de bienes, una vez que cada guerrero ponía el botín personal, comenzaba el reparto del botín. Y esto consiste en qué cosa? En que cada guerrero pasa al centro, toma un bien y vuelve a su posición. Un bien. Después, el de al lado pasa al centro, toma un bien y vuelve. Y así todos. Y entonces, imagínense que ustedes, que son todos los guerreros que estaban alrededor mío, me vieron poner la cucharita de porquería esa, y ahora me ven pasar al centro y tomar una especie de escudo de bronce y oro labrado por Efesto, el dios herrero, y me lo llevo a mi posición. ¿Qué pensarían ustedes si me ven hacer eso? Me vieron poner la cucharita de mierda y me llevo el escudo de oro. ¿Qué pensarían ustedes? Como un socialismo espartano, sí. Un ladri, claro. ¿Qué más? Te puteamos en silencio. Un vivo bárbaro, claro, de todo, desubicado. Muy bien. Eso piensan ustedes porque no tienen la mentalidad de esos guerreros que no piensan como ustedes. Porque ustedes, como todos los que estamos acá, tenemos una mentalidad que está forjada en el liberalismo. Que dice que el valor, por ejemplo, de los bienes de las personas tiene que ver con el mérito individual. Que lo que importa es destacarse y ganarse las cosas con esfuerzo. Así pensamos nosotros en el liberalismo. Pero otros tipos vivieron hace mucho tiempo y tenían otra mentalidad, que es lo que estoy tratando de escribir. Una mentalidad distinta. Y justamente los guerreros, y acá viene la clave, al interior de esa casta, entre ellos se consideran iguales o por lo menos semejantes. Homo yoi en griego. Homo yoi. Semejantes. Y precisamente la práctica del reparto del botín está hecha ¿para qué? Está hecha para que cuando termine la guerra todo el mundo de esa casta de guerreros se vuelva más o menos con los mismos bienes. Sí, pseudomar, socialismo griego, todas esas cosas que dijeron espartano. ¿Qué es? Olvídense de todo eso. Es simplemente que entre esta casta de guerreros empieza a aparecer acá está la nueva mentalidad o acá hay un valor distinto. La idea de que no está bueno que haya diferencias entre ellos. Por ejemplo, Néstor es el anciano ya se los nombré cuando leí de la odisea y probablemente Néstor no tenga muchos bienes porque no entre en combate como entra Aquiles y que solo porque ese anciano se va a volver con menos bienes a su reino entonces esto garantiza cierta semejanza entre todos. Bien, vamos a tratar de desmenuzar lo que acabo de describir esta práctica. Primero, una cosa importante. Bueno, la victoria era de todos. Bueno, en principio esto, los bienes tenían que ser parejos. Acá hay un reparto de bienes, un reparto de bienes. La victoria, después recuerdan que estos mismos héroes son los que quieren destacarse. Entonces, hay victorias individuales. Aquiles, Agamenón, Odiseo. Pero en este caso, los bienes tienen que ser de todos. Porque, ¿qué es lo que pasó? Desmenucemos la institución. Acá no es más la gloria, Agustina, claro, ya no es más, no se trata de la gloria, se trata de ver qué hacemos con los bienes. ¿No? Lo que importaba era la gloria, sí, pero ahora sí son los bienes. Acá lo que importa es qué hacemos con los bienes, Gabriel. Ya olvidémonos de la gloria, eso era palabra mágico-religiosa. Acá estoy explicando de esta misma gente una práctica en donde el imperio de la palabra mágico-religiosa parece haber como no haber estado. ¿Cómo era la institución? Primero, una ronda. Los bienes son puestos en el centro, les dije. El centro, en relación a la ronda, es el punto equidistante de todos. Si yo dibujo un círculo y hago así, voy a encontrar que el centro es el punto donde se cruzan todas las posiciones. Es un punto equidistante, equidistante, es decir, es el punto de igual distancia. Y eso entonces, eso que está a igual distancia entre todos, eso que está en el centro, también es el punto común. Porque es ese punto donde se cruzan todas las líneas, ¿no? En un círculo. El centro es, digamos, geométricamente, es lo común. Es lo que está en común. Es el punto en común. Eso que está puesto en el medio acaba de ser puesto en común. No solo en el medio, sino en común, porque lo que está en el medio es lo común. Y además de común, es lo público, porque es lo visible. Y todos vimos. Todos me dieron poner la cucharita. Eso es público. Lo que está ahí se convierte en público. De acá viene algo que creo que dijimos algo la vez pasada en relación al concepto de público en el mundo griego. Lo público no es lo gratuito. Lo público es lo que es común. Lo público es lo que es común. Y cuando yo pongo un bien en el centro, lo estoy poniendo en común. Esto, esta práctica de repartir los bienes poniéndolos en común, se opone a otra práctica de la antigüedad y no solo del mundo griego, de otros pueblos también, que es la práctica del don y del contradon. Don y del contradon. ¿Qué es el don y el contradon? Estoy comparando dos prácticas de reparto de bienes distintas. La común, la que existía en todos lados, era la práctica del don y del contradon. ¿Qué es? Guido, esto es contrario a lo que pasa con la esclava de Aquiles. Claro, perfecto, ahí va, estoy explicando eso, Tatiana, muy bien. Lo que había, que Agamemnon se la roba, por así decirlo, sí, sí, se la roba Agamemnon. Y cuando después se quiere resolver el problema, Agamemnon le dice, bueno, no me hinchas más la bola, está bien, toma la esclava. Y se la quiere dar. Y yo les había dicho, poner en la mano un bien abre una relación de desigualdad entre esas esas dos personas, de tal manera que uno empieza a ser el acreedor del otro y está en deuda. Si yo pongo en la mano un bien, el otro está en deuda conmigo. Eso es el don y del contradon. Yo te doy un bien, eso es un don, un bien dado, yo te doy un bien, un regalo, y vos, en algún momento, tenés que ejercer el contradon, me tenés que devolver ese bien. Muy bien. Esa es una práctica muy común en todos los pueblos, incluso en pueblos que todavía existen. Cuando uno recibe un regalo tiene que dar algo a cambio. Y entonces Aquiles le dice, no, así yo no quiero la esclava. Porque entonces si Agamemnon le da el don, Aquiles que en deuda le tiene que dar el contradon. Y Odiseo, el astuto, que dice, ah, bueno, vengan acá al espacio de la asamblea, vení, Agamemnon, ponen la esclava acá en el centro y que Aquiles la tome del centro. Porque tomar del centro es tomar de un lugar común. Es una trampa lo que hace Odiseo. Pero lo que importa acá es, el bien que se puso en el centro es un bien público y común. Equidistante. ¿Qué quiere decir? Que en relación a los bienes todos tienen la misma posición. Miren, es como muy revolucionario esto. La palabra mágico-religiosa es la palabra de la jerarquía, de la excepcionalidad, del privilegio, del destacarse. Y acá estamos ante una práctica que pone en juego un valor, si quieren, como implícito, inconsciente, que es el de la paridad, el de la semejanza. Y el de que los bienes tienen que ser comunes. Los bienes han sido puestos en común en el reparto del botín. En relación a los bienes, la misma distancia, la misma relación, y entre nosotros también. Porque hay como una relación de intercambiabilidad. Primero pasa uno, después pasa otro, después pasa otro. Es decir, las posiciones son intercambiables en la ronda. No hay una posición que valga más que otra. Alguno de ustedes me podría decir, más o menos, porque imaginemos que ahí estaba el escudo hermoso de oro y plata forjado por Hefesto. Y entonces yo le echo el ojo al escudo y digo, uy, qué lindo sería tener eso. Y estoy como décimo en la ronda. Digo, ay, que no lo agarren, que no lo agarren. Cada vez que pasa alguien, que no lo agarren. Nosotros pensaríamos así, porque estamos pensando en nuestro beneficio. En nuestro beneficio. Y podemos imaginar que todos los guerreros no pensaban eso. Porque justamente la práctica lo que pone en juego es que todos tengan el acceso a los bienes. Y que se ponga en juego primero el valor de ese grupo antes que el del individuo. O sea, que los guerreros no fichaban el botín. Claro, sí, todo el mundo se iba a llevar. Más o menos los mismos bienes. El guerrero en ese ámbito no está pensando en el interés y el beneficio privado. Está pensando en el grupo. Y eso es lo importante en el reparto del botín. Eso se hacía una vez. Bueno, miren. Estoy describiendo algo que aparece en la Ilíada. Esta práctica que estoy describiendo aparece en la Ilíada. La Ilíada es un poema que relata acontecimientos históricos sí y no. O no exactamente. Esto era una práctica que podemos conocer en Grecia con otras fuentes. Tampoco. No hay muchas más fuentes para entender esta práctica del reparto del botín. Aparece en la Ilíada. Podemos suponerlo por prácticas guerreras, por sociedades guerreras que existieran como en Esparta. Dijeron socialismo espartano. En Esparta eran todos iguales. Podemos suponer a partir de cosas que quedaron en la historia como habrían sido tal vez si existieron estas prácticas. Pero en principio lo que estoy describiendo es algo que aparece en la Ilíada. Uno me podría decir bueno, entonces, ¿por qué me importa esto? ¿Fue histórico? A ver, el poema existía en el siglo IV. Empezó por lo menos a difundirse de manera como escrita. Existía de antes, pero a partir del octavo este poema cobra como una consistencia que antes no tenía. En ese poema, aunque sea una obra de ficción, imaginemos, aparece representada una práctica que es real, porque de escrita está. Y entonces, yo puedo escuchar el canto de un poeta o yo mismo puedo estar leyendo la Ilíada y leo esto y me pongo en contacto con esa práctica. Así que independientemente que haya existido o no, lo que importa es que como obra de ficción sí está dando cuenta de una mentalidad. Es como si yo le dijera, sigamos con nuestros antropólogos alienígenas que creo que habíamos visto alguna vez, imaginemos que del planeta Tierra no queda nada dentro de 2000 años y viene un extraterrestre antropólogo que quiere descubrir cómo se vivía acá y qué tipo de seres existían. Imaginemos que encuentran entre las cenizas de esta civilización no sé, para bien o para mal encuentran 50 sombras de Grey ese libro. No existió ese relato, es de ficción, ¿no? Jaja, terrible. Y la humanidad será lo que dice 50 sombras de Grey. Ahora, más allá de que eso sea ficción, yo puedo encontrar en esa novela un horror, sí, pero en realidad no es ningún horror. Describe cosas de esta sociedad, sí. No importa qué valor literario tenga eso. Ahora, claramente habla de algo que sí existe. ¿Existió ese personaje? No. Ahora, ¿existen las relaciones, no sé por qué no lo leí, lo voy a empezar a inventar, pero existen las relaciones entre el hombre y la mujer? Sí. ¿Existen relaciones sexuales o deseos sadomasoquistas en donde uno se pone en la posición de un siervo sometido y el otro de un amo y disfruta con el dolor? ¿Existe todo eso? Sí, claro que existe. ¿Existieron los personajes de esa novela? No, pero sí describe algo que existe en esta sociedad. Entonces, independientemente de si existieron o no estas instituciones y de cómo eran y de cuántas veces hacía el reparto, lo que importa es que acá tenemos un testimonio, un primer testimonio en la historia de Grecia y en esta nueva etapa de Grecia que empieza en el siglo VIII, que es la etapa de la polis, de que está cambiando la mentalidad. La presencia de estas instituciones en la Ilíada da cuenta de que está empezando a cambiar la mentalidad, de que hay algún tipo de valores y de prácticas y de ideas que están como apareciendo y que no tienen que ver con la mentalidad religiosa. Ese entonces es el reparto del botín. Muy bien. Gracias.